Bienvenidos a la Biblioteca del Templo Jedi. Hoy os traemos la novela Star Wars Maestro y Aprendiz. Novela escrita por la magnífica Claudia Gray, ya sabéis, mi autora preferida del canon de Star Wars y editada por Planeta Comic, como estáis viendo, ya sin las palabras de Timon Mas en ningún lado. Como siempre, tapa blanda, el mismo tamaño para todas las novelas de Star Wars, a excepción de las juveniles, que siempre traen un tamaño, pues a veces varía, más pequeño y diferente. Bueno, ¿qué os puedo decir aparte de esto? Bueno, pues eso sí, fijaros, tenemos una pequeña ilustración con las letras de Star Wars que siempre vienen y lo que tenemos, pues es una novela en la que vamos a ver un poquito la mecánica que tenían Qui-Gon y Obi-Wan cuando este era su aprendiz, su Padawan, ¿no? La época situada antes de las precuelas, un par de, pues, no sabría decir cuántos años, pero bueno, un tiempo antes y la verdad, lo que tenemos aquí es, pues, esa relación, ¿no? Ese tira y afloja que tienen porque no llegan a compenetrarse bien, ¿no? Cada uno es diferente, Qui-Gon, pues, ya sabemos cómo es y vamos a ver cuándo le ofrezcan, pues, estar en el consejo, si tiene que dejar, para entrar, tiene que dejar a su Padawan, qué es lo que pasa, los misterios, una nueva misión, bueno, pues, una historia que está bastante bien, no os quiero contar nada más, se refleja muy bien la relación de ellos, están a punto de dejarlo, y bueno, son tan diferentes que al final, pues, se agradece una novela como esta. Maestro y aprendiz, pero no es la primera vez que vemos a Qui-Gon con Obi-Wan, o sea, ¿os acordáis de aquella colección Aprendiz de Jedi? Qué buena era cada novela, cortitas de unas 200 páginas, veíamos, pues, cómo iba evolucionando esa relación, ¿no? Desde que empieza como Padawan Obi-Wan, hasta que prácticamente, pues, son los dos Jedi's. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!